Hoy, miren, tenemos espárragos de pobre con patatas. Puse un poquito de agua a hervir y vamos a empezar a hacer la cocción primero. Agua, un poco de sal aquí dentro y cortaremos por la mitad. Meteremos para adentro. Y así. Después, la patata, miren. La patata lo que voy a hacer es, en ese mismo agua, coser con estos acabocados, miren lo que voy a hacer. Con todo y la piel, haré unas bolitas y las voy a coser en esa misma agua. Y es que la combinación de porro con patatas no es algo que me haya inventado yo, es algo que existe de toda la vida. Y qué rica es. Hemos sacado los puerros 10 minutos. Este grosor de puerro 10 minutos va de maravilla. Y las patatas sí dejé 15. ¿Cómo saber cuándo están? Le clavamos el cuchillito y cuando resbale sin problema y no se rompa, por supuesto, ahí hay que parar. Chorrito de aceite. Aquí pongo un ajo. Y voy a agregar lo que les decía, las patatas con todo y su piel. Ahora, voy a hacer la cocción de las semillas. Para ello, necesito uno de estos casitos, no mucha agua, poquita. Entonces, una vez que empiece a hervir, miren lo que voy a hacer. Tengo aquí sésamo negro, semilla de mostaza. Y ya saben que la semilla de mostaza, pues es precisamente eso. Se cocina esta semilla con vinagre, con sal, con especias. Y luego se tritura y se hace, pues esto que ven aquí, la pasta. Un poquito de sal. Muy bien. Y un poquitito de azúcar. Entonces, dentro, semillas. Semilla de amapola también. Muy bien. Con esto suficiente. Y el sésamo, perdón, dejaremos para después. Este no voy a meter, porque si lo metemos ahí, todo se va a hacer negro. Y eso no queremos. Bien. Esto lo tenemos. Después, vinagreta. Fíjense ustedes. ¿Qué es lo que voy a utilizar? Un poquito de vinagre. La mostaza. Un poquito de huevo. Y el aceite. Y esta vinagreta, de verdad, créanme, que para mi gusto, es una de las más ricas que he probado. Bueno, de las más ricas que he probado. Así, así lo digo. De las más ricas que he probado. La verdad es que es impresionante. Un huevo. Es una vinagreta que se debe consumir el mismo día que se hace. Y para el mismo momento. Porque vamos a poner una yema de huevo. Cucharada de mostaza. Aquí. Una buena. Dos buenas cucharadas. Chorrito de vinagre. Miren. Órale, papá. Normalmente tres a uno. Y ahora, miren. Incorporamos aquí. Hemos incorporado. Pongo pimienta. Y aquí sí no pongan nada de sal, ¿eh? Porque la mostaza ya tiene sal. Y sí es suficiente. Entonces, ahora sí lo que corresponde es ir agregando poco a poco el aceite. Y que vaya montando. Y quedará una vinagreta muy, muy rica. Ahora, ¿cómo van las semillas? Las patatitas. Ya ven que van tomando color. Esto que vaya así, suavecito. Suavecito que así va muy bien. Las semillas. Dejaremos un par de minutos más. Luego colamos. Las colamos. Y las ponemos con un chorrito de aceite de oliva. Las reservamos. Aquí ponemos un chorrito de aceite que les decía. Y entonces esto nos ayuda, miren, a que se ligue. Porritos templaditos. Más, más están muy bien. Entonces, lo que quiero hacer es lo siguiente. Con un buen cuchillo, ¿eh? Que es muy importante que sea un buen cuchillo. Vamos a cortarlos por la mitad. Aquí, el sésamo negro también le voy a poner, ¿eh? Un poquitín. Así, nada más. Pondremos. Miren. Así. Los espárragos. Tienen una pinta. Las semillas de mostaza. Las patatas. Miren. Y va porque están calientes, ¿eh? Aquí encima. Con todo y su piel. Atrévanse también, ¿eh? A probar con piel. Y ya para terminarlo, lo que yo haría es poner nuestra vinagreta. Que se puede poner también a un lado, ¿eh? Pero yo sí terminaría con un chorrito de vinagreta. Así, por encima. Un mamá. A Bernar a un hijo. Así,la. Con todo por encima. Y ya para no. Así, esa es la primera. Así, la primera. Y que la primera.